Música 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 Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Pinza los zapatos de tamaño Y con ustedes los payasos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeñe a subsistir Vivan los payasos Los muertos payasos Payasos, payasos Que me hacen reír Payasos, payasos Que me hacen reír Música